Demos gracias a Dios que hemos llegado al martes 28 de noviembre, cuando la Iglesia recuerda la Santa Catalina Laburé, una humilde, humildísima hermanita de la Caridad, fundada, congregación fundada por San Vicente de Paul y su compañera, y era una congregación muy floreciente, y ella se hizo hermanita ahí en el 1830 en París. Y ahí tuvo muchas visiones y no contaba nada a nadie sino a su padre espiritual, pero cuando ya estaba por morir, el padre espiritual le autorizó a difundir todo lo que había escuchado. Y ahí se armó tal concurrencia de milagro, de visiones, de medalla milagrosa, que realmente fundó o refundó la devoción popular a través de la imagen de la Virgen. Y el Evangelio de hoy trae otra imagen, Lucas capítulo 21, y estaba Jesús en el templo, y como alguno, hablando del templo, decía, mira, qué linda piedras, qué ofrenda votiva hay. Jesús dijo, de todo esto que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y ellos le preguntaron, pero maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál es la señal que eso va a suceder, la premonición, el aviso previo, la amenaza previa? Y Jesús contestó, pero se fue para otro lado, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca, nadie le había preguntado, ¿cuándo? ¿Quién? Y él dice, no los sigan, y cuando oigan hablar de guerra y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, parece que Jesús quiere, sí, que estemos alerta, que estemos bien cuidadosos, que nos dejemos vencer, y será el tema, tal vez, también del Evangelio de mañana y de toda esta semana, pero, por supuesto, que Jesús quiere que nosotros vivamos en la paz, en la armonía, en la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros queremos vivir en la verdad, y la verdad es que no vendrá el fin del mundo o el fin del planeta. Puede ser que venga el fin de una época. Yo que tengo casi 80 años, vi pasar tanta cosa, tanta guerra, tanto problema, que no me voy a hacer problema por la menudencia de hoy. Pero sí, debemos estar alerta de no dejarnos engañar, de no dejarnos engatusar por novedades. La única novedad es Jesucristo, muerto y resucitado. Y esto debemos anunciar a todo el mundo, a todos los hermanos. No debemos seguir a otros Mesías, a otros dioses. Y esto es lo que pido yo para mí, para vos, hermana, hermano, que no nos vayamos dispersando o desperdigando por el mundo, sino que vivamos unidos en la voluntad de Dios y en el amor fraterno. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Catarina Laburé ruega por nosotros.